Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los últimos años. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. La primera vez en este país, los mayores de 65 años son más que los menores de 16 años. Por eso pensamos que era importante intentar acudir a algunos expertos que nos dieran algunas ideas sobre cómo conseguir afrontar esto bien. El informe se centra en lo que se llama los cuatro pilares del envejecimiento activo. Que son las cuatro cosas que nos gustaría aportar. Primero, mantener una vida saludable. Actividad física, alimentación, nutrición adecuada, evitar hábitos tóxicos, fomento de la actividad. Segundo, y no siempre se tiene muy en cuenta esto, fomentar las emociones positivas. Las personas de una cierta edad necesitan seguir sintiéndose optimistas, que tienen algo que hacer. Tercer punto, la participación en la sociedad. Sea en relación con otras personas, eventos sociales, culturales, asociaciones, práctica religiosa, temas cívicos. O sea, cuando una persona al cumplir cierta edad se queda en su casa, pues eso normalmente es un factor negativo para los hombres. Estamos hablando de que hay más de 8 millones de mayores en España actualmente. Y que los que tienen más de 65 años, el 26% están en situación de dependencia. Esto quiere decir que un 74% que no. O sea, hay una parte muy positiva del dato que parece que la estamos obviando. Lo normal es que se envejezca bien, pero para envejecer bien hay que tener en cuenta que hay que promoverlo, hay que promocionarlo. O sea, los mismos datos dicen que en 2032 más del 45% de las personas serán dependientes. Hay como recoger un informe de una serie de prácticas que favorecen que se envejezca bien. A nivel físico, a nivel del cuidado de la persona. Y hay unas muy importantes, y sí que es cierto que cuando te quieren se muere uno menos. Porque hay una parte importante de la percepción subjetiva de vejez. Cómo se perciba la persona favorece mucho la forma de envejecer. Esto nos pasa a diario si lo pensamos. Si uno va a un examen creyendo que lo va a aprobar, no significa que lo apruebe, pero seguramente tiene más capacidad de éxito. Hay un dato que es la integración social es prioritaria. Que una persona se sienta útil, se sienta capaz. Hay un porcentaje altísimo de envejecimiento patológico que se da por aislamiento social. Y esto es fácil de entender. Y aquí el papel de la familia, por ejemplo, es vital. Hablaba Ignacio del tema intergeneracional. Es absolutamente prioritario, puede sonar incluso a existe, pero es prioritario que unos nietos enseñen un funcionamiento de red social a una persona mayor. No con la intención de que sea un bloguero profesional ni que sea trending topic de Twitter cada semana a una persona de 80 años. Pero sí para que pueda participar de una conversación activa en familia o incluso salir fuera. Porque el hecho de estar integrado en sociedad lo que te permite es percibirte como útil. Prevenir no es cuando tenga 80 años y me empiece a fallar la memoria intentar mejorarla. O sea, prevenir es empezar a trabajar desde que uno tiene 35-40 años. Porque lo que sí sabemos es que hay patologías cognitivas que se dan y que entorpecen mucho el envejecimiento. Y sí sabemos que hay programas que si intervenimos sobre ello facilitamos que este envejecimiento sea positivo. Yo creo que la parte más valorable, porque quizás es la menos conocida, es que la integración de la persona en sociedad, el sentirse bien, el sentirse querido. Sentirse querido significa sentirse integrado, es sentir que una persona es útil por lo que es, más allá de la edad que tenga o la patología que pueda tener. Son elementos objetivos de posicionamiento. Tenemos una parte del centro que es como si dijéramos pre-centro de día, que es un programa de estimulación cognitiva y rehabilitación. Que es justo para que esas personas que pueden tener tendencia dentro de 5 o de 10 años a desarrollar una demencia, pero todavía no la tienen, tienen algún pequeño síntoma de, no me sale esta palabra, yo llamaba a mis hijos todos los días por teléfono y ahora que tengo que sacar el listín, porque no me acuerdo. Ese tipo de cosas pequeñas que son fallos de memoria, que se pueden percibir no con 70 años, sino quizás con 50, con menos, pues para todas esas personas, si no se hace nada y no hay una estimulación concreta cognitiva, es verdad que el envejecimiento puede venir, vamos a decir, mucho más rápido y con peor calidad. El envejecimiento muchas veces lo provocamos nosotros mismos antes de que llegue, con el no puedo, claro que se puede, uno empieza a envejecer desde que nace, porque cada día es un poquito más viejo, es joven pero es un poquito más viejo, va como más el final de la vida. El programa lo iniciamos precisamente por esta pregunta, ¿qué hacemos? O sea, cuando una persona venía para informarse y yo veía que no encajaba en el centro de día, porque era una persona que estaba todavía perfecta, que conducía, que estaba trabajando, que tenía hijos adolescentes, el decirles váyase a casa y cuando pasen dos años y esté mal, lo traen, es que era un rompimiento, o sea, no se podía decir eso ni en plan profesional ni en plan personal. Entonces empezamos a pensar, ¿qué hacemos? Para no decir cuando esté peor que vuelva, que lo que hay que hacer es que no esté peor, no en dos años sino en cinco, retrasar lo que se pueda. Entonces ese fue un poco el inicio del por qué ahora mismo tenemos este programa de estimulación. Las relaciones dentro de generaciones a nivel familiar, las más estudiadas, las que más interés han surgido, han suscitado son las de las relaciones entre los abuelos y los netos. Los abuelos cuidamos a los netos, cuando seamos ya más mayores a lo mejor es a través, pero de momento nos toca cuidar y además es un papel muy importante, tal como está ahora la sociedad organizada y sobre todo en España. A nosotros también nos viene muy bien, como abuelo, yo lo digo, que tenemos que estar al día de muchas cosas, porque ya los niños cuando juegan necesitan juegos que nosotros no hemos usado, pero hay que estar al día. Los abuelos, en cuanto más se ocupan de los nietos, más activos tienen que estar, y eso más les ayuda. Otra cosa es que les ayuda a los nietos o que interfieran en la familia. Entonces yo no veo tan claro que la situación está siendo mala para los abuelos sea necesariamente negativa.